Siempre que sale un nuevo juego que me interesa, intento traerles lo más pronto posible los requisitos mínimos para PC por dos razones. La primera, porque juego en PC. Y dos, porque es algo que me parece que deben saber antes de comprar un juego con una pinta tan curiosa. Ahora, si ustedes no saben ni qué es Palward, yo se lo resumo rápidamente. Es un juego multijugador de supervivencia mundo abierto, en el que tendrás que capturar al más estilo de Pokémon unas misteriosas criaturas llamadas Pals. Y es que estos amiguitos son capaces de combatir, construir, cultivar y trabajar en fábricas por más de 15 horas al día sin poder ver a sus familias. Ah, y también pueden usar armas y tirar misiles. Este juego se puede jugar tanto de 4 personas en cooperativo como hasta de 32 personas por servidor. Y sobre todo, tengan en cuenta que este juego también va a salir en consolas Xbox y por supuesto en el Game Pass. Por cierto, hay algo que sí quiero pedirles rápidamente y es que si están viendo este video después del 19 de enero, que es la fecha de salida de este juego. Por favor, comenten las especificaciones de su PC y cómo les corre el juego. Con eso, este video podrá ayudar a muchísimas más personas de la comunidad. Y ahora sí, vamos por los requisitos mínimos de Palward. Por la parte de procesadores, tenemos un i5-3570K. Por la parte de AMD, no hay información, pero diría que un 3600 debe cumplir perfectamente el trabajo, teniendo en cuenta que el 3570K ya es bastante viejito. Por la parte de RAM, tenemos 16 GB de RAM. Por la tarjeta gráfica, sería una GeForce GTX 1050 de 2 GB. Y por AMD, una RX 4060 o una RX 560. Espacio disponible de 40 GB. Y la verdad es que es la primera vez que veo que un juego dice explícitamente que un SSD es requerido. La mayoría de veces es opcional, pero bueno, ya ven ustedes que poco a poco hay que ir cambiando las piezas del PC. Sinceramente, no se me hacen requisitos inalcanzables. De hecho, algunos componentes a día de hoy tampoco son muy costosos. E incluso sale más barato comprarse componentes mejores. Pero bueno, eso fue por la parte de los requisitos mínimos. Ahora pasamos a los requisitos recomendados. Y empezamos con el procesador, que sería un i9-9900K. Y por la parte de AMD, sería un 3900X. Eso sí, también he visto que un 3600 o un 3600XT lo puede correr perfectamente. Por parte de la RAM, vemos que ya nos pide 32. Algo que poco a poco se ha ido estandarizando con más videojuegos. Por la tarjeta de video, van a necesitar una 2070. Y sí, aquí es cuando muchos ya estarán pensándolo. Pero pues recuerden que estos son los recomendados y no los requisitos mínimos. Por lo demás es lo mismo, 40 GB de espacio y un SSD. Ahora bien, me tomé la libertad de buscar estas especificaciones, tanto de GPU como de procesador con juegos. Y ver qué tal los corría, para que ustedes se den una idea de cómo podría correr en sus PCs. Y bueno, me encontré con Cyberpunk 2077, con todos los ajustes en bajo. Y con una resolución de 720p, yendo a 30 FPS aproximadamente. También vi el Forza Horizon 5, con ajustes en medio y bajo, a 1080p, corriendo entre 33 y 35 FPS. Quise ver con juegos multijugador, y me encontré con Fortnite a 1080p, con ajustes en bajo y tocando otras cositas, corriendo entre 116 y 130 FPS. Y por último, el Warzone 2, con absolutamente todo en bajo, corriendo entre 45 y 52 FPS. Ahora bien, si ustedes cumplen con los requisitos mínimos, por lo que puedo deducir de los anteriores juegos que les mostré, van a tener que jugar Palware con todo en bajo para que llegue a 30 FPS. Sin embargo, lo que sí me deja pensando es el procesador, y sobre todo porque el salto es muy grande entre el procesador de mínimos a recomendados. Y más aún, cuando estamos hablando de que en pantalla podrían haber 32 personas junto a sus PALs. Y esto realmente es lo que me preocupa para su salida. La verdad es que sí quiero verlo, quiero ver que tan bien optimizado está el juego como para que un PC con los requisitos mínimos lo pueda correr decentemente. Eso sí, aquí estaremos en directo el día de su salida jugándolo para que ustedes también despejen dudas. Así que recuerden suscribirse para no perderse esos videos ni esos directos. Y si quieren saber más sobre Palware, justo en este momento les está apareciendo un video especialmente para ustedes. Y sin más que decir, yo fui la zorra y esto fue la zorra gamer. Hasta pronto.